Vamos en un tema y son las opciones, las ofertas que tienen estas unidades que se insertan en la temporada estival. Bueno, hoy la gastronomía, todas las unidades tienen oferta para jóvenes, para adultos y para niños. Lo hemos logrado por la 99, no es un secreto para nadie, pero siempre vas a los restaurantes y encuentras lo que necesitas. Lo que usted como cliente va a solicitar, porque hoy tenemos ofertas variadas de cerveza, que nunca lo habíamos logrado. Es verdad que está cara, pero cuando usted va con su familia y comparte, usted se toma una buena cerveza o un buen coctel, o un buen batido, o un buen jugo, una buena sopa, o un buen plato fuerte a base de cerdo, lo vamos a encontrar en la gastronomía. ¿Dónde? En las 99 unidades que nosotros hoy tenemos de la gastronomía y en todos los días del verano. Un trabajo interesantísimo que realizan todos los trabajadores del sector del comercio y la gastronomía en el país y también aquí en la provincia de Granma. Sabemos cómo ponen todo su empeño para cuando llegamos a estas unidades pues encontrar todas esas ofertas que usted decía con diversos precios. Se acerca el Día de los Niños el próximo domingo y estoy convencida que no pasará por alto en nuestra provincia. un día muy esperado por toda la familia. ¿Qué estará pasando el Día de los Niños desde el sector del comercio y la gastronomía? ¿Cómo se estarán potenciando las ofertas y estas áreas que ya están funcionando? Bueno, hoy el área central va a ser la pista de patinaje, que hoy le llamamos pista de patinaje, pero es la pista joven. Hoy ahí va a estar lo mismo que de gastronomía, que comercio. Se va a vender ahí. Y la otra área es los caballitos. Las otras cuatro áreas más cerradas que nosotros tenemos. Pero hoy se va a potenciar todas las áreas infantiles. ¿Cómo? Por la 99 y según los recursos que nos den por el balance. Pero todos los niños van a tener una opción. Una buena opción salir, recrearse, ver, caminar, observar. Y todos los gran meses que vengan a la provincia van a tener una buena opción. Que no queden en sus casas los niños. Que salgan, que salgan con su mamá, con su papá, con su abuelo, con su tío. Con todas las familias. Con todas las familias. Exactamente. Que cuando terminemos en esas áreas infantiles, pasemos por el bosque, pasemos por los restaurantes, por las cafeterías. Que siempre vamos a tener una opción. Y que confíen en el sector de la gastronomía. Que va a haber menos opciones para toda la población. Sin duda estamos seguros que será un día de los niños especial. Que tendremos opciones para ellos. Pues ellos así lo merecen. Luego de estos años que estuvimos encerrados, que nuestros niños fueron uno de los que más sufrieron. Nuestros niños y jóvenes este confinamiento. Granma entonces lista para disfrutar. Para ofrecer buenas opciones a nuestros pequeños de casa. El próximo domingo, Día de los Niños. Quiero comentarle que la opinión es una de nuestras secciones del programa. Donde se pulsa el criterio de los gran meses sobre el tema en cuestión. Vamos a ver qué opina la población sobre este verano. Veamos.